... ...perseguía una imagen, perseguía una forma... ...perseguía un modo de trabajar y perseguía un concepto de la luz... ...que era diferente... ...todos sus espectáculos casi eran en blanco y negro... ...imaginar lo que supone para un iluminador... ...conseguir el blanco y negro, que es muy complicado... ...entonces, pero una línea contundente... ...que a mí, pues, bueno... ...digamos, era muy laborioso... ...tenías que estar entregado a un cuerpo y alma... ...pero cuando acababas no podías dejar de emocionarte, ¿no? Está bien. Me apasionaba porque su teatro estaba lleno de imágenes estupendas, maravillosas... ...era un teatro visual que llegaba a los sentimientos de una forma diferente... ...a lo mejor no con el texto... ...pero sí con la imagen, sí con la música... ...y eso lo he hecho un poco en falta... ...y le voy a echar mucho en falta... ...porque no... ...ahora estamos tendiendo a hacer un teatro más de... ...también imagino que por la precariedad económica... ...hacer un teatro de texto que se desarrolla en cualquier lado... ...y yo necesito un entorno adecuado para recibir una historia... ...y a veces si no lo tengo, es una cosa personal mía... ...si yo voy a una sala y hay tres patas negras con arrugadas... ...y una luz mal puesta, yo me distancio... ...yo necesito tener un poco de limpieza. Me llamaba por cortesía... ...y así lo estábamos apreciando... ...qué bien llama este caminante... ...qué buena entonación la suya... ...parece el toque de un caballero... ...de algún vástago de buena familia... ...pasa hijo y no te vas nada. Por lo pronto. ¿Cómo? Digo, que estamos aquí muy al reparo. Es cierto... ...que si salimos por ahí... ...nos pueden encontrar descalabrados en cualquier barranca.